Hola que tal soy yo nuevamente y en esta ocasión vamos a llevar a cabo lo que es el sorteo de la novela juez nocturno de las que les había comentado si llegábamos a los 100 suscriptores y gracias a ustedes hemos llegado a los primeros 100 suscriptores así que pues vamos a hacer el sorteo en este momento de mi novela y va a ser bastante sencillo en este momento lo que yo voy a hacer es que les voy a mostrar en este momento la pantalla vamos a ver en 3, 2, 1 aparece ahí la pantalla ya como pueden ver ahí está mi escritorio y pues algunas cosas verdad soy un poco fan de Uchiha Madara bien vamos a ver acá aquí tengo el nombre de los participantes como pueden ver ya los he seleccionado y ahí dice participantes del sorteo ahí aparecen algunos nombres como ustedes pueden ver en la pantalla y si creen que están muy lejos les vamos a dar un zoom creo que fue demasiado cerca pero bueno ahí pueden ver algunos participantes que ya están ahí miren ustedes pueden observarse ahí están algunos 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 bien algo que voy a dejar claro es que hubieron algunos suscriptores que no me aparecieron debido a que ustedes tienen como que su suscripción privada entonces solo me aparecen los públicos y tome algunos que habían comentado en video como les dije que iban a participar todos aquellos que comentaran el video que le dieran like que compartieran o cualquier otro tipo de condición que se había puesto para este sorteo entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente como ya seleccioné a todos voy a copiar a todos y nos vamos a ir en este momento a la página de internet donde dice al www.alazar.info ahí pueden ver dice generador de sorteos lo que yo voy a hacer es simple como ya seleccioné a todos voy a darle pegar y ahí van a aparecer todos verdad ahí están los ya seleccionados que aparecen ahí están todos bien gracias a todos por seguirme en mis redes sociales por compartir los videos y en este momento vamos a ver quién se lleva el póster y la novela así que preparados bien cuando yo le de aquí dice número de premiados y ganadores 1 así que en cuanto yo le de la opción enviar va a aparecer el ganador muchas gracias a todos y bueno como yo les prometí una novela con un bonito póster la condición antes de darle en enviar la condición para esto es que tienes que ser de salvador si no eres de salvador y eres de otro país no puedes entrar en el sorteo porque porque no puedo viajar por el momento pues estoy dando clases y estoy un poco ocupado y atrás saben algunas cosas pero pronto espero hacerlo con personas del exterior pero en este momento es válido para salvadoreños recuerda que a medida que tú le das like a los videos los compartes dejas tus comentarios siempre y cuando no vayan de una manera destructiva o negativa a generar cualquier tipo de conflicto en el canal esto te ayuda a ti a ganar a ganar y ser y ser cada vez pues apreciado por la comunidad de todos los que están suscritos y pues por muchas razones es para tratar de mejorar el canal de youtube y tratar de darles lo mejor a ustedes verdad así que vamos a ver seleccionamos ya todos le vamos a dar enviar y ahí va a aparecer el ganador bien vamos en tres dos uno enviar vamos y el ganador es alirio flores él es el ganador de esta bonita novela juez nocturno así que ahí está el ganador es alirio flores alirio ya tenemos su novela por ahí voy a dejar un momento aquí el nombre para que lo vean ahí todos le vamos a dar pues vamos a ver aquí le vamos a dar un pequeño zoom quiero ver están las opciones aquí está aquí está ahí ahí damos más ahí está el ganador de la novela juez nocturno se llama alirio flores condiciones alirio si eres de el salvador tienes que ponerte en contacto conmigo te vas a mi página de escritor o a mi página que está abajo en la descripción de este vídeo y le vas a dar en la opción mensaje verdad ahí me va a aparecer tu mensaje ahí están los mensajes de algunas personas que me escriben y ahí nos vamos a poner en contacto bien alirio flores felicidades eres el ganador de esta de esta novela juez nocturno y ya está lista para hacerte entregada felicidades así que si eres del salvador te la has ganado y tienes que recibirla aquí nos vamos a poner de acuerdo en el lugar te vamos a tomar vídeo una fotografía y también si no eres del salvador y no reúnes esa condición única vamos a tener que volver a hacer otra vez el sorteo pero vamos a tener que descartarte porque la condición es ser de el salvador así que un saludo a todos gracias por sus likes pueden visitar mis redes sociales y pues si conocen a este suscriptor a lirio flores pueden decirle oye te ganaste la novela así que tienes que ponerte en contacto con él lo más pronto posible ustedes pueden comentar ahí abajo y pues esperemos que sea de acá del salvador no y si no es de aquí pues ni modo vamos a tener que buscar un nuevo ganador soy j.cx33 conocido como coca y bueno ahí está el ganador nos vemos pronto y y y y y y y